Las redes sociales, lugares donde podemos compartir nuestros mejores momentos, pero también es un sitio donde puedes saltar a la fama de unas maneras no muy agradables. En los últimos años, y gracias a que la gran mayoría de los teléfonos poseen cámara, algunos hechos se han vuelto virales en cuestión de horas. Este 2016, Ladies y Lords se pusieron de moda. En Guanajuato, surgió Ladies Sin Pesos. Lorena Daniela Aguirre, en visible estado de veredad, impactó su camioneta contra varios autos estacionados y casi atropelló a una persona. Fue detenida por policías a quienes intentó sobornar con 100 pesos. El empresario, Alberto Sentíez Palacio, se convirtió en Lord Ferrari luego de que uno de sus escoltas golpeara a un automovilista en viaducto Tlalpan. El caso fue más allá de la denuncia. La muerte del escolta que realizó la agresión y la búsqueda del empresario por parte de Interpol. El escolta dejó una carta póstuma donde asegura que Sentíez sí ordenó la agresión. Nadie sabía quién era Emir Garduño Montalvo hasta que sus guaruras golpearon a un automovilista en la ciudad de Toluca. Desde ahí, fue bautizado como Lord Ross Royce. Las autoridades buscaron a Emir Garduño y actualmente se encuentra en la cárcel de Chiconautla, donde se le sigue proceso por varios delitos. María del Carmen Cruz, que vive en Tlapacoya, en Veracruz, se ganó el mote de Lady Libros al ser grabada cuando exigía a alumnos de la escuela primaria Leona Vicario devolver los libros de texto gratuitos que la CEP les da. Esto lo hizo porque los padres de los niños no pagaron la cuota de ingreso. En este caso, intervino hasta el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Rafael Márquez Gasperín. Se ganó el repudio de los ciclistas de la Ciudad de México cuando un video mostró el momento que invadía el carril explosivo para estos, agredió a un ciclista, a un policía y oyó llevándose entre las llantas a una unidad del programa ECOBICI. Por sus acciones, fue llamado Lord Audi. Un juez determinó que el joven no podrá manejar, portar armas, debe acudir a terapia psicológica y se le canceló de forma definitiva su licencia de manejo. Emma Alicia Paz saltó a la fama de las redes sociales como Lady Coralina cuando en su despedida de soltera en Playa del Carmen, la fiesta se salió de control y fue grabada besándose con un hombre que no era su prometido. Cuando el video se volvió viral, el novio anunció la cancelación de la boda, pero algunos otros aseguran que el hombre perdonó a la mujer y que la ceremonia sí se llevó a cabo. Pero también hubo buenas noticias. Olga Medrano Martín del Campo fue llamada Lady Matemáticas. Así fue reconocida por obtener la medalla de oro en la quinta edición Olimpiada Europea de Matemáticas para niñas en Busten y Rumania. Es la primera apreciadora desde que México participa en esta competencia. Estas son algunas de las Ladies y Lords del 2016. El 2017 seguramente nos traerá nuevas sorpresas. Con información de Cintia Palma para Organización Editorial Mexicana, Mario Espinosa Flores. ¡Gracias!